Bueno, pues muy contentos por parte de la Diputación de Almería de estar en esta salida de la 47ª edición, ya uno de los rallies más antiguos, si no el más antiguo de Andalucía, creo. Y nada, por parte de Diputación, pues encantados de seguir colaborando con este tipo de eventos, que llegan a hacer provincia, que consiguen unir a numerosos municipios. En este caso estamos en el municipio más poblado, que es Almería, pero pasaremos también por el municipio más pequeño de la Diputación de Almería, así que por parte de la Diputación muy contentos y orgullosos de este tipo de pruebas que sigan funcionando así. Y nada, que todo salga bien, el deseo que tenemos es que todo salga bien, que todos los pilotos se vayan contentos y por nuestra parte, nada, animarles a todos a que vean durante el día de hoy y mañana esta fantástica prueba.